Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de ULPAN TV con entrevistas e informes de los temas de actualidad y les voy a mostrar la universidad desde adentro, cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a ULPAN TV. Bienvenidos a ULPAN TV. Estamos comenzando este ULPAN TV, como siempre les decimos, en un escenario distinto. Estamos en la escuela de Trevorares y vamos a hablar de las escuelas con ciclo ruralizado. Ustedes saben que Argentina tiene más de 15.000 escuelas rurales, el 10% del alumnado del país totaliza el cursado en este tipo de escuelas, que por lo general son escuelas de personal único y organizadas en la enseñanza en plurigrado. Muchos van a escuchar esta palabra en el transcurso de este programa. Y nos acompaña Lisandro Ormaeche, que tiene a su cargo la dirección de un proyecto de extensión que tiene que ver con todos estos temas y además en el comienzo decir que pertenece a una familia que históricamente ha estado ligada a estas escuelas. ¿Es así, Lisandro? Es así, ¿qué tal? Sí, la verdad que estamos como muy entusiasmados con esta propuesta que hemos trabajado con la escuela y con las dependencias del Ministerio para allanar de alguna manera algunas instancias de trabajo que surgen principalmente de una necesidad que nuestros propios estudiantes avanzados y graduados de la Facultad de Ciencias Humanas en la sede General Pico tienen y que fundamentalmente tiene que ver con las escuelas en contextos de ruralidad, como un espacio, un ámbito laboral que necesitan evidentemente anticipar en su formación inicial. Decía, conoces estas escuelas hasta desde adentro y haber vivido en alguna de ellas y también por el recorrido que tu padre ha hecho en este tipo de escuelas. Sí, a veces uno, intencional o no, sigue algunas huellas. En algún momento con mi hermano decíamos que además de ser hijos de nuestros padres somos hijos de la escuela hogar. Yo hice mi trayectoria primaria en la escuela hogar de La Pastoril, la escuela hogar número 155 y de alguna manera uno vive desde otro lugar cuando recorre los textos, la bibliografía o el propio camino que uno tiene como formador de formadores porque tiene otra mirada acerca de estas instituciones que tienen sus particularidades y que evidentemente que desarrollan en quienes formamos parte de esas instituciones unos vínculos que son distintos, no son, yo siempre digo a los estudiantes, no son ni mejores ni peores, son otras formas de relacionarse y que tienen que ver con ese contexto rural. Lisandro, si hablamos un poquito de la historia de estas escuelas en la provincia de La Pampa, ¿qué podemos decir? Las escuelas con este contexto rural que hoy denominamos modalidad de educación rural acompañan de alguna manera el surgimiento de lo que sería el sistema educativo nacional en su momento y también del territorio nacional de La Pampa central y después de la propia provincia de La Pampa, tienen como un anclaje importante en términos de que surgen como una respuesta que el Estado da y que además particularizan el territorio y que esa particularidad que tiene, bueno, justamente lo rural va impregnando de alguna forma las características que esas escuelas tienen que a veces va como a contramarcha, diríamos, o en contra, no sé si a contramano, pero disrumpe de alguna manera con ese sentido de la escuela común que el sistema educativo nacional en su formación inicial a fines del siglo XIX tuvo porque, bueno, justamente, ¿no? ¿Qué era lo común? ¿Qué es lo común, no? Para las escuelas urbanas o para las escuelas rurales. ¿Cuántas tenemos hoy en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa nosotros tenemos, bueno, lo rural depende en realidad no de la provincia de La Pampa, sino depende de una serie de condiciones que pone el Ministerio Nacional, ¿no? Y que tiene que ver con las poblaciones con hasta 2.000 habitantes y esas escuelas o esas instituciones son denominadas rurales. La provincia de La Pampa tiene más de 20 instituciones en términos de lo que representa lo rural y la modalidad del hogar, ¿no? Pero hay muchas más porque es un... Yo diría que es una característica fuerte que el sistema educativo pampeano ha tenido y que el Estado y que el Ministerio de Educación siempre ha sostenido casi, diría, con una bandera de orgullo en términos de la provisión y el acondicionamiento que históricamente ha hecho. Es cierto que en algunos momentos de nuestra historia esas circunstancias económicas, de crisis económicas han impactado, por supuesto, en la escuela, como lo hace hoy en día, pero siempre han sido instituciones en las cuales el Ministerio ha puesto una mirada importante. Conservan algunas de ellas esta característica de personal único, ¿verdad? En algunos casos, sí, ya quedan muy poquitas de personal único, pero sí, una de las características que tienen estas escuelas en contextos rurales es, diríamos, la organización institucional, las plantas funcionales y, bueno, por supuesto, la organización de lo que nosotros conocemos como el aula graduada, ¿no? De primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Es distinta, digamos, va variando según las regiones, las zonas, ¿no? Y, bueno, en algunos casos tenemos uno, dos, tres maestros o, en algunos casos, la dirección solamente y un maestro más, ¿no? En el caso de Tribolares, ¿cuál sería su característica? En el caso de Tribolares nosotros tenemos como una combinación, ¿no? Porque su denominación en realidad es escuela común, pero el contexto donde está la escuela funcionando es un contexto rural con cercanías a una ciudad importante de la provincia, pero la organización que tiene la institución es de plurigrado y, bueno, con la directora conversábamos, ¿no? En algún momento esto del plurinivel, ¿no? Que eso le otorga, por supuesto, a la escuela un plus de complejidad para la programación didáctica y para la organización institucional importante. Sobre eso vamos a estar hablando en el próximo bloque, Lisandro. Mientras esperamos, justamente la mencionábamos a Claudia Salazar que ya está viniendo para la escuela, ya está en viaje para contarnos, bueno, algo más de esta hermosa escuela de Tribolares. Tribolares es un lugar muy chiquito en el cual viven 50 habitantes aproximadamente. Está ubicado a 15 kilómetros al norte de General Pico y este es el recorrido que yo hago a diario todos los días partiendo de la ciudad donde vivo, de la ciudad de General Pico a las 12 y media. El horario de ingreso de los alumnos es a las 1 y cuarto, a las 13 y 15 hasta las 17 y 30. Es una escuela pequeña pero muy linda. para mí es una experiencia nueva haber trabajado en una escuela de este tipo pero realmente muy linda de la cual aprendés muchísimo. La escuela donde trabajo está conformada por tres niveles educativos. Trabajamos con nivel inicial a partir de sala de cuatro. Todos los niveles trabajan con el sistema plurigrado o pluriaño en el caso del ciclo básico rural con itinerancia que es lo que nosotros tenemos que es el CBRI y depende del colegio más chicote de General Pico la parte del secundario. La escuela cuenta hoy con 44 chicos de los cuales el 50% de la matrícula vive en Trebolares y el otro 50% viene de la zona rural. La zona rural, el ejido rural de Trebolares es bastante amplio de la cual recibimos alumnos hasta cerca de González Moreno o sea estamos hablando del límite con la provincia de Buenos Aires. Recorremos toda la ruta 4 desde su cruce hasta casi la caminera y también la ruta 1 yendo para el norte de nuestra provincia es decir yendo para Intendente Alvear. El recorrido se hace a través de transportes escolar que lo paga la provincia y que lo administra la municipalidad de General Pico tenemos dos servicios de transportes diarios que llevan a todos los alumnos pasan a buscarlos por todos los campos con acompañante en cada una de las combis hay un acompañante para que esté al servicio de los alumnos. fue muy desafiante fue trabajar en un contexto muy diferente al que yo venía trabajando yo tengo 25 años de experiencia en la docencia y todas en el nivel primario esto de trabajar con tres niveles juntos esto de trabajar por ahí medio en soledad en el equipo de gestión porque estoy sola no tengo secretaria ni tengo vice directora si tengo un colectivo docente que está a cargo de los plurigrados y del plurianio del secundario y bueno y cada nivel educativo tiene sus características sus especificidades y eso hace también a la complejidad y esto de trabajar en un plurigrado en secuencial en un plurigrado hace también a que bueno el trabajo no es tan sencillo o al menos no era el que venía siendo y bueno uno tiene la responsabilidad y tiene el deber de estar guiando a los docentes de estar acompañándolos de estar ayudándolos porque como yo también los docentes les pasó exactamente lo mismo porque muchos de ellos son recién recibidos de los cuales tampoco han tenido experiencias en trabajar en escuelas rurales y hablando de escuela rural en realidad son escuelas que trabajan en contexto de ruralidad ¿no es cierto? a diferencia por ahí de en otras escuelas sienten placer por ir a la escuela es un momento para ellos distinto hermoso que rompe su rutina y vienen contentos a la escuela eso es hermoso además el cariño recibido es como una gran familia en la escuela porque vos tenés un vínculo especial con cada uno de ellos desde el que está en salita de cuatro hasta el que está en nivel secundario y así también con las familias con las familias se establece un vínculo que ya te digo que es realmente único en este tipo de escuelas que es realmente un vínculo especial que es un vínculo especial Y ya estamos ubicados, situados en la Escuela de Trebolares, en la dirección de la escuela, podríamos decir, para seguir conversando con Claudia Salazar con respecto a, bueno, ¿cómo es esto de la enseñanza en un plurigrado? ¿Cómo se resuelve ese día a día en el aula? Y ese es un poco el sentido de estar en este espacio. Bueno, bienvenidos a nuestra institución. Para nosotros es un orgullo y realmente un placer que vengan hoy a observar y a acompañarnos en el quehacer cotidiano de una escuela que trabaja en contexto de ruralidad. Y como vos bien decís, realmente es todo un desafío como directora, para los docentes, para todo el personal, realmente trabajar en una escuela con estas características. Nosotros estamos con tres niveles educativos, de los cuales sala de 4, sala de 5 y primer grado funcionan juntos y están también a cargo mío, porque el directivo está a cargo también de alumnos. Después hay un docente que trabaja con segundo y tercer grado. Otro con cuarto, quinto y sexto. Y después tenemos un docente de primaria tutor que está a cargo del CBRI. CBRI es Ciclo Básico Rural con Itinerancia y está a cargo de los tres años y además también de todas las áreas. Y bueno, esto de trabajar en un pluridad o trabajar con la diversidad, y es un desafío, pero es un desafío realmente trabajar en todas las escuelas. Pero en esta se hace aún más presente, porque estás trabajando continuamente con diferentes grados. Acá se pierde la gradualidad en cierto sentido, porque se respeta desde los saberes, se respeta desde los diseños curriculares, pero bueno, las estrategias, la metodología de trabajo por ahí es diferente. Generalmente los docentes trabajan a partir de un disparador, de una situación problema, de lo que fuese, para los tres grados, de la misma manera, y después se van evidenciando la complejidad de saberes y de actividades y la evaluación también en los tres grados. Cada uno realiza diferentes actividades y dentro de cada grado también hay diversidad, que está presente en cualquier escuela. Pero nosotros partimos ya de la diversidad de grado en el aula. Y ahí, Claudia, imagino, imprimará las estrategias que el docente encuentre y que la propia práctica le irá dando de cómo es lo mejor para desenvolverse en este tipo de aulas. No hay nada dicho, de antemano, me da la sensación, ¿no? Sino que uno va encontrando sus propias estrategias. Es cierto, es lo que vos decís, porque en realidad no hay nada escrito, hay poco realmente de biografía acerca de cómo trabajar en plurigrado, es muy escasa. Y bueno, la misma experiencia por ahí te va diciendo o te va orientando. Me pasó a mí también lo mismo cuando llegué a la escuela. Yo no tenía experiencia en trabajar en este tipo de escuelas. Y bueno, también uno fue aprendiendo junto con los docentes. Por ahí qué es lo que va sirviendo, qué es lo que colabora más o ayuda más. Pero bueno, algunas cuestiones de algunas capacitaciones en particular, pero no de este tipo de escuelas, sino capacitaciones en general, por ahí de trabajar la diversidad, nosotros nos han venido realmente muy útiles y nos sirvieron como pequeñas herramientas para la hora de planificar. Hay mucho de trabajo colaborativo, ¿verdad? Hay mucho de trabajo colaborativo. Te imaginas que es muy chico el colectivo docente, acá trabajamos todos juntos, desde sala inicial hasta secundario, trabajamos todos juntos. Entonces bueno, nos vamos ayudando mutuamente. Claudia, nos queda muy poquito tiempo, pero cuando venías en viaje nos contabas cuál era el desafío para vos en lo personal estar en la dirección de una escuela de estas características. ¿Cuál crees vos que es el desafío para el docente de plurigrado? Y el docente de plurigrado, mira, realmente se lleva una experiencia realmente hermosa y riquísima en cuanto a trabajar con la diversidad. Más que acá, en ningún lado podemos ver eso. Porque mucho se habla a veces y por ahí cuesta mucho llevarlo a la práctica y acá no tenés otra opción. Entonces la experiencia que vos adquirís trabajando en este tipo de contexto, te puedo asegurar que te prepara para trabajar ante la diversidad en cualquier escuela. Y eso es muy importante. Inclusive ya te digo, trabajar en un secundario, un docente de primaria que esté frente a tres años del ciclo básico. Más desafío que eso, trabajar nivel inicial con primer grado juntos. Inclusive, como ustedes habrán visto, nosotros nivel inicial viene en la combi junto con sus hermanitos, vienen con los demás compañeros y entran en el horario que entran el resto. Acá no tenemos periodo de adaptación, no tenemos niños que vienen una hora. No, no, no. Acá desde el primer día de clase los chicos vienen soritos y suben quizás una hora, una hora y media antes en la combi para llegar a la escuela y tienen otro tanto para volver a la casa. Y bueno, ya te digo, desde sala de cuatro adquieren eso y los chicos felices porque les encanta venir a la escuela. Y muchas veces me sucede que son las cinco y media y me dice, ¿y ahora qué hacemos? No, digo, ahora nos volvemos a casa. La gran familia. La gran familia, la gran familia, sí. Continuamos en la compañía de Lisandro Ormaeche. Algo habíamos dejado instalado como tema en este primer encuentro. Hablando, Lisandro, de la característica de la enseñanza en un plurigrado. ¿Qué características tiene y qué desafíos le plantea el docente? Bueno, lo primero que te voy a decir es que me gusta que uses la palabra desafío. ¿Por qué? No, no porque yo tenga que decirlo, ¿no? Pero con los estudiantes hay algo que siempre remarcamos y es que cuando uno está frente a una situación de enseñanza distinta en la cual nosotros nos hemos formado inicialmente, generalmente lo traducimos como un problema, ¿no? Y hay algo que a mí me interesa mucho poder trabajar con los estudiantes y es que hay que tomar esto como un desafío. Un desafío entendiendo que el sistema educativo provincial, nacional, la educación en clave de derecho como nosotros tenemos, establecido por ley nacional y provincial, requiere de nosotros como formadores unas condiciones de formación, digamos, que son constantes desafíos. Y el plurigrado no deja de ser eso. Bueno, nosotros hemos transitado por el sistema esta idea de la diversificación de las propuestas de enseñanza, de atender a la diversidad. Y en eso la escuela, en contextos de ruralidad, yo creo que de alguna forma se anticipó a esas situaciones. ¿En qué sentido? En que debe pensar estratégicamente cómo programar sus clases, el docente, ¿no? Bueno, en un contexto que es diverso, ¿no? En un contexto áulico, digo. Y ahí es donde el plurigrado tiene como un peso en las escuelas rurales importante, porque también el docente puede que no todos los años tenga el mismo grado, los agrupamientos pueden cambiar, en algunos casos son más estables, en otros no, pero digo, también eso tiene un desafío importante para el docente que tiene que ver, por un lado, con el manejo, obviamente, del currículum que está establecido para el nivel inicial, primario o secundario, pero por otro lado también con las herramientas, ¿no?, que tiene para caminar ese currículum, recortarlo y, de alguna manera, territorializarlo, sería, ¿no? Pensarlo en clave de los alumnos y las alumnas que nosotros tenemos en el aula. Y ahí es donde está el desafío, ¿no? Un poco el PEU, perdón, se plantea este objetivo, ¿no?, de ir rescatando todas esas experiencias, de cómo estos docentes van resolviendo el día a día en el aula. Nosotros nos parece como importante, ¿no?, identificar, poner, visibilizar esas habilidades, ¿no?, esas herramientas que tienen los profes en terreno y que nosotros, obviamente, no las tenemos por una cuestión lógica de la formación, de la ubicación en donde está la universidad y demás, pero también consideramos que es un momento importante para acercarnos y construir unos espacios de formación mutua, ¿no? Creo que las escuelas, en general, tienen mucho para darle a nuestros estudiantes y a nosotros, como formadores de formadores, ¿no?, por supuesto. Y que hay algunas cuestiones que la facultad puede acercar a las escuelas también en términos de poner en discusión algunas prácticas y algunas cuestiones que, bueno, por allí merecen ser puestas a reflexión. La idea es, ¿hay algo que falta y con este trabajo vamos a devolver un documento para que se pueda trabajar, ¿no?, en la universidad, en el Ministerio de Educación. Sí, en el equipo en que nosotros constituimos o conformamos, ya de algunos proyectos anteriores o de los proyectos de investigación en los que participamos y en este proyecto nuevo, nos parece que es importante que las instituciones que están implicadas podamos dejar algo más que solamente un informe final, digamos, ¿no? Que puede ser una sistematización de experiencias, que puede ser una producción de materiales que puedan circular por las instituciones de formación docente. Digo, en nuestro caso es la Facultad de Ciencias Humanas con sede en General Pico, pero hay otras instituciones que forman profes de primaria, de inicial o de otras disciplinas en el nivel secundario y que tal vez puede servirles los materiales y los informes que podamos elaborar en conjunto. Y bueno, claro está que pretende constituirse también en un recurso para, ¿por qué no?, en algún momento tomar alguna decisión en términos de la política educativa provincial. Para entender, Lisandro, cómo funcionan las escuelas, este tipo de escuelas, a veces una anécdota ejemplifica lo implicado que tiene que estar desde el directivo hasta todo su personal con la escuela. Hoy Claudia nos comentaba esto que ha logrado para su escuela, que sus alumnos que llegan hasta el tercer año del secundario puedan completar el ciclo en escuelas de General Pico y garantizarles, lo ha conseguido también, garantizarles el transporte, digamos, en esa continuidad que se hace en General Pico, ¿no? Digo, este tipo de compromisos habla también del trabajo que se desarrolla en estas escuelas. Sí, y yo vuelvo a repetir algo que me parece que es importante. No porque en las escuelas urbanas no haya compromiso, ¿no? Hay otras, digamos, hay otras cuestiones por resolver, que son distintas a las que por allí tenemos en los ámbitos rurales. Y la cuestión de la construcción de los vínculos y las respuestas que podemos dar a esas problemáticas que van surgiendo también tienen que ver con los compromisos y, digamos, cómo uno abraza también de alguna manera la profesión, no la vocación solamente, ¿no? Me parece que hay unas cuestiones que también ese hábitus del maestro que se generó desde fines del siglo XIX ha cambiado. Nosotros tenemos excelentes profesionales que diríamos, se la juegan, ¿no? Y ese se la juegan implica entender que nosotros somos garantes de ese derecho que tienen los niños, las niñas, los jóvenes de recibir educación. Ya para el cierre, ¿no? La sensación, y tomo una palabra que decías, uno tiene la sensación cuando recorre este sistema que estas escuelas, quien las elige las abraza, ¿no? Hay un compromiso afectivo muy fuerte también. Y que me parece que tiene que ver con la propia cultura escolar, ¿no? Y con la cultura institucional y también, por supuesto, con los intereses que nosotros tenemos profesionalmente, ¿no? Es probable que no sepamos todo, pero también es probable que hay algunas condiciones institucionales que nos permiten aprender, ¿no? Y aprender a amar lo que uno está haciendo. Digo, si estamos enseñando ese acto de valor, ¿no? Es porque evidentemente antes fue un acto de amor. Y me parece que ahí hay algo que en los docentes sigue estando muy presente. Palabras finales que realmente resumen el sentido del trabajo que se desarrolla en el día a día, en las escuelas de la provincia de La Pampa. De esta manera estamos llegando al final de otro ULPAM TV. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!